El rider es el documento que recoge todas las características, todas las necesidades para que un show llegue a buen término. ¿Cuáles son los elementos indispensables? ¿Cuál es el ABC de un rider? Yo diría que la primera cosa es la fecha de validación. Para mí lo más importante. Al principio del rider hay que poner cuál es la última fecha de modificación del rider para saber si está actualizado, si está puesto al día. La otra cosa es saber quiénes son las personas que van a asistir, quiénes son las personas en gira. ¿Cuáles son los planos de escenografía? ¿Cuál es el stage plot? ¿Cómo se compone? ¿Cómo se van a colocar la instrumentación en el escenario? ¿Cuáles son los listados de canales? Es muy importante que aparezca en el listado de canales. ¿Cuál es la iluminación que necesito? En artes escénicas es muy importante que vaya unido a unos planos de iluminación. Haz documentos diferentes. Ten el rider espliteado para que cada parte llegue a la persona adecuada. Tener un rider con todos los documentos unidos solamente te sirve para la negociación del contrato. Luego, cada departamento necesita su parte por separado. Pónselo fácil al equipo de producción. Como emprendedora cultural, tener un rider bien definido y saber quiénes son las personas que tienen que leer ese rider te posicionará dentro del sector.